Se filtró la denuncia que hizo Emilio Lozoya ante la Fiscalía General, como ya se había adelantado, acusó a expresidentes, exsecretarios, exsenadores de haber recibido dinero para aprobar las reformas y para la campaña del 2012. El PAN afirmó que Lozoya debe probar sus dichos. Ricardo Anaya calificó de falsas y absurdas las acusaciones en su contra. José Antonio Meade dijo que no se puede acusar sin pruebas. Desde Zacatecas el presidente dijo que la denuncia es auténtica y afirmó que es escandalosa y muy grave, pero que eso no significa que todo lo que dice ahí sea cierto, que falta que la Fiscalía investigue y declaren los involucrados. Un juez ordenó cancelar la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México. Es acusado de corrupción y de lavado de dinero por la venta fraudulenta de la planta agronitrogenados a Pemex. En México ya son 58 mil muertos por COVID. En la Ciudad de México la ocupación hospitalaria aumentó a 41 por ciento y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que se ha logrado una línea de contención del homicidio doloso. Detalló que en julio subió ligeramente por los operativos en Guanajuato y que la situación en ese estado ha mejorado. Sobre los feminicidios informó que aumentó en 17 entidades, bajó en 15 y Genevieve sigue moviéndose junto a la península de Baja California. Decenas de personas han sido desalojadas de las zonas de riesgo. En Los Cabos se reportó la muerte de dos personas. Se esperan lluvias muy importantes para toda esa región del país, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Jaime Núñez, ¿qué tienes de última hora adelante? Pau, el gobierno de Rusia enviará a México dos mil dosis de vacunas conocida como Sputnik 5 contra el COVID-19 para aplicarlas en fase 3 de prueba. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que se espera la llegada de estas dosis para septiembre próximo. Así que hay luz en este tema, veremos qué sucede. Regresamos contigo, Pau. Y esta es la imagen del día. El atleta de CrossFit, Logan Aldrich, quien confirma que cuando hay voluntad no hay límite. Sufrió un accidente, le amputaron un brazo, pero eso no lo ha detenido. Y su frase es, si necesitas una mano, estoy aquí para ayudarte. Y ahí está, levantando la barra de pesas con más de 40 kilos con un solo brazo. Muchísimas gracias. Los espero mañana.